¡Hola chicos! Hoy nos han contratado en esta juguetería como personal de seguridad Porque parece que pasan cosas raras por la noche Y para ayudarnos a ver que pasa tenemos aquí a Petito Men Y a Mariete Pirulete Y bueno, parece ser que nuestro turno ha empezado ya Así que vamos al lío Pero como siempre, antes de empezar Te pido que me regales tu valioso like Y te suscribas si quieres que siga haciendo más vídeos como este A bueno, adiós, máster Venga, empezamos chicos, a ver qué hay por aquí De momento nos anda una linterna Ya está, no tenemos nada más Solo tenemos una linterna Tenemos aquí muñecos, es una juguetería Aquí no... ¿Es ese ruido tan raro? A ver, ¿esta puerta se puede abrir? ¿Se puede abrir? ¿Qué es ese sonido? Necesito saber qué es, pero... Tendré que encender la energía para abrir la puerta Me dijeron que no lo hiciera Pero no tengo elección Podría ser un ladrón, hombre, claro Vamos por aquí, por aquí, por aquí Hay que dar a la luz, ¿no? Entiendo, porque no hay luz Uy, está bastante oscuro Usar mi linterna Sí, claro, puedo Así que puedo, gracias Creo que es muy obvio que sí A ver, vale, mira Vale, vale, ya hemos dado la luz ¿Qué fue eso? Sonaba como si venía del piso de la tienda Vamos a ver Qué misterio, ¿no chicos? Qué misterio A ver, vamos a ver si se ha abierto... Mira, ya se ha abierto la puerta ¡Hola, es verdad! No está el muñeco El muñeco grande del medio La marioneta no está Tengo miedo Tengo miedo ¿Se ha ido? Mira, mira, ya ha tirado todas estas cajas Las ha tirado A ver, investiguemos, chicos ¡Hola, hola, hola! Mira, 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 mira las huellas He ido por aquí Pero no podemos ir por ahí Venga, vamos a ir Nosotros vamos por el camino difícil Como siempre ¡Chispas! Vale, esto... Vamos, vuela Esta tienda está fatal, ¿eh? Esta tienda está fatal A ver, vamos por aquí Con cuidadito, con cuidadito La palanca Ah, mira, mira, mira Han salido, han salido Estas estanterías de ahí Se han puesto rectas A ver, vamos por aquí Juego divertido ¿Juego divertido 1? Bueno, a ver No, juguetería No es mal que haya jugado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se han ido las luces A ver, ¿qué hay por aquí? Uy, 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 uy ¿Vamos por aquí? ¿Es un laberinto esto? Uy, voy ¡Uy, voy a paso! ¡Uy, míralo, míralo, míralo! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No, no, no! ¡Curre, curre, curre! ¡Uy, uy, no! ¡Curre, curre! ¿Para dónde voy? ¿Para aquí? ¿Por lo que me va a coger? Me va a coger Mira, mira, una flecha, una flecha, una flecha Menos mal Me coge, chicos Me coge, me coge, me coge No me coge No me coge Uy, sí me coge No, no Mira, flechas, flechas, flechas ¡Uah, salida! Menos mal ¡Uah! Uah, ha ido por los pelos, ¿eh? ¡Uf! Estuvo cerca Por poco me caigo al infierno Ah, mira, aquí está Marete Perulete Y Tetito Menos ¿Dónde está? No sé si va detrás O delante No sé A ver si ahora viene Uy, como salto, ¿no? Vamos con cuidadito Madre mía, pues ya Ya tenemos claro que Mr. Funi Es... Es un poco rarito, ¿no? Yo creo que es una Una persona disfrazada o algo Que lo que quiere es robar en la tienda Seguimos, seguimos por aquí Con nuestra linternita Menos mal que tenemos la linterna, ¿eh? No se ve mucho, ¿eh? En la linterna, menos mal A ver, a ver esto Cuidado que se mueve, que se mueve la cinta Vale, por aquí ¡Uah! ¡Uf! ¡Fuego divertido 2! Es verdad, lo de antes era un juego Mira, mira, ahí está Allí en el fondo está Mr. Funi ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Fuego de luz roja Luz verde ¿Dónde está la luz? O sea, no hay luz, ¿no? Cuando se gira Mal A ver Verde, verde Ah, vale, sí, sí, sí ¡Uy! Me he parado, por si acaso A ver ¡Uah! ¡Ulo! ¡Ulo, ulo! Voy con cuidado ¡Uah! Viene, mira, el perulete viene por aquí A ver, con cuidadito Me da miedo, ¿eh? Ya llego, ya llego, ya llego ¡Sí! Toma, llegué ¡Uah! Como gira la cabeza, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? ¿Pero ahora algo o qué? ¿Te mata? ¿Te matará o qué? No, yo no lo voy a probar, ¿eh? Ese es juego número 2 Madre mía, madre mía ¡Ulo! ¡Noooo! ¡Me pedazo de láser! ¡Uy, mira! Aquí los dos se van para arriba ¡Bye, bye! ¡No! 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 A ver A ver, con cuidadito Vamos a ir saltando con cuidadito Uy, aquí paso por abajo, ¿no? Sí Sí, sí, y aquí ¿Y aquí? ¿Tetito men? Pues no sé, ¿dónde está? No sé, se habrá quedado atrás Se habrá quedado atrás Ah, mira, viene detrás Está en la pantalla detrás Ahora lo esperamos Venga, vamos para arriba Y lo esperamos ¡Sí! ¡Uy! Vamos para arriba ¿Qué hacen son más guapos, no? ¿De dónde vamos? ¿Tan arriba? Ah, mira, aquí Vale, ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Juego divertido 3 Venga, aquí vamos a esperar a Tito men A ver si viene Dos mil años más tarde Venga, aquí tenemos a Tito men Venga, vamos Ya estamos los tres Bueno, Mariette ¿Piruletes ha ido, no? Ah, no, está aquí Está aquí Vale, entramos en el tercer juego A ver qué hay que hacer aquí Vamos por aquí Hola, un castillo ¡Uh! ¡Hola! ¿Qué hay que hacer aquí en este juego? Uy, que viene para mí, ¿no? ¿Viene para mí? ¿No? Lo, 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 lo ¿Qué hay que esconderse? ¿Qué hay que hacer? Ah, sobrevivir Solo tenemos que sobrevivir Buala, 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 buala Madre mía ¿Me escondo por aquí? No, 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 no Yo creo que es mejor correr, ¿no? Creo que es mejor correr que esconderse Vale, viene, viene Se ha quedado entretenido Se ha quedado entretenido Venga, solo faltan 10 segundos Solo faltan 10 segundos 9, 8, 7 Uy, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene No, 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 no 3, 2, 1 ¡Uh! ¡Wala! ¡Buah! Casi, casi, ¿eh? Casi, casi me coge, ¿eh? A ver si los chicos han sobrevivido Verete y pelota todavía está jugando, creo Y te tomen A ver si viene ¡Buah! Me he ido por los pelos, ¿eh? Por un segundo Venga, nos tiramos por aquí Venga, va Venga, nos tiramos ¡Venga, a lo loco! ¡A lo loco! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¿Quedan aquí un puntocito? ¿Se abre? ¡Ah, sí, sí! ¡Uy, qué miedo, eh! ¡Qué miedo! ¡Uy! Se ha cerrado otra vez Hay que ir rápido, ¿eh? Venga, va Esto está muy oscuro, ¿eh? Esto está muy oscuro A ver qué va a salir por aquí ¡Qué miedo! De momento no hay nada Vamos con cuidadito Vamos con cuidadito Yo creo que va a salir Mr. Funi por aquí en algún lado, ¿eh? ¡Ay, qué miedo! Yo me voy ¿Me llevo algo rojo? Ah, no, en la salida solo ¡Uf! Miro mal No sale, ¿no? No sale por ningún lado ¡Qué raro, ¿no? Y ahora aquí ¿Por dónde aquí? Ah, por la escalera Por la escalera ¡Una carretilla elevadora! ¿Te he tomado el que viene o no viene? Se ha quedado atrás ¡Hola, hola! ¿Qué hace? ¡Marilete! Ah, mira, hay otra ¡Ah, qué guay! ¿Se puede coger? ¿Hacemos una carrera o qué? A ver No, no va ¡Hola, hola! Sí, 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 sí ¡Hola, cómo mola! ¿Salta también? ¡Venga, va! Vamos para allí Vamos para allí Venga, para adelante ¡Uuuu! ¡Holo! ¡Holo, holo, 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 holo! ¿Cómo gira, no? Para los lados ¡Holo! ¡Se va de culo! ¡Mira, mira, mira! ¡Holo! ¡Pasada! Parece que vaya con un escape ¡Holo! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Holo, holo, 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 holo! Uy, que no veo camino No veo camino ¡Holo, vaya curva ya! ¡Vaya curva! ¡Como derrapa! ¡Yuuu! ¡No, no, no! ¡Waa! ¡Eso tuvo que doler! Venga, vamos Venga, gira, 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 gira ¡Uy, uy, uy! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Woo! ¡Madre mía, como salta esto! ¡Qué barbaridad! ¡Woo! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Holo, qué largo que es! ¡Holo, vaya pedazo de rampa! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡No, no está, no está, no está, no está! ¡Uuuh! ¡Ara sí, ahora sí, ahora sí! ¡Uuuh! ¡Como ha molado eso, eh! ¡Como ha molado! ¿Dónde están los chicos? Bueno, voy por arriba A ver si están delante o detrás Mira, aquí está Marieté ¿Juego divertido? Esto parece que no es Mario Bros, ¿no? ¿Tú crees que será igual? A ver, entra tu Marieté Entra tu primero ¿Estás vivo, Marieté? ¿Estás bien? ¡No! Uy, he visto por ahí una sombra A ver, y no viene, ¿no? Tetito men, se ha vuelto a quedar atrás Bueno, vamos para adelante nosotros Venga, voy por aquí Uy, ¿que lo puedo? A ver ¡Hala! ¡Hala! ¡Holo, como mola, ¿no? ¡Gracioso correr! ¿Se llama el juego? ¡Gracioso correr! ¡Hala, es en 2D! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Vamos, salta! ¡Holo! ¿Qué es eso? ¿Qué viene? Míralo Míralo, que viene ¿Qué viene? ¿Qué viene Mr. Funi? ¿Qué es eso? ¿Le puedo dar ahí? ¡Pum! ¡Hala! ¡Hala, ¿no? ¡Hala! ¡No! ¡Hala! No lo he visto eso Otra vez ¡Toma! ¡Como varios Bros! ¡Pum! Bueno, si no me desconcentro No es muy difícil No es muy difícil ¡Pum! ¡No! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, sí! Era por ahí Era por ahí Pensaba que había muerto ¡Qué miedo! Pensaba que había muerto Vale, ahora hay que ir Pone por aquí, ¿no? La flecha Pero no Me lo imaginaba El camino fácil Nunca es el bueno Por aquí Habrá que ir por aquí A ver Por ahí me tengo que meter Como si ponga el ventilador en marcha Madre mía Me hace mortarela A ver Vamos por aquí Por este parkour Con cuidadito Con cuidadito Bueno, aquí el cuidadito Ya no Hay que ir cuidadito A ver ¿Puedo saltar hasta ahí, aquí? ¡Wow! Toma ¡Hala, hala, hala! ¡Qué loco! Vale, ¿dónde está? ¡Hala! ¡Mira, mire, mire, mire! Esa es la marioneta, ¿no? ¿Son marionetas? ¿Qué hacen ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien, señor? ¿Estás bien? ¿What? Se me ha parado el corazón No toquéis las marionetas No toquéis las marionetas ¡Vuala! Vamos a ir aquí Con cuidadito No toquéis las marionetas ¡No! ¡La he tocado! Me voy a acercar más La cámara A ver Por aquí Madre mía Igual le he tocado la mano por aquí Venga, con mucho cuidado Uy, uy, la mano esa Voy a saltarse un poco ¡Uh! ¡No! ¡Váceler mía! ¡Qué difícil! Es que igual está ahí la cabeza Uy, vale, vale, vale He pasado He pasado ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué miedito! ¡Qué miedito! Vale ¿Qué hay? ¿Juego divertido? Pues es el 4 por lo menos ya, ¿no? ¿Debo tirar la canasta primero? Vale, vale Eso es para hacer tiempo Solo corre que empieza el juego Empieza el juego ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Tendrá colores? Esto es como el color block, ¿no? ¿El rojo es el que se va? Ah, vale, vale ¿El rojo es el que desaparece? No Vale, vale, vale Vale, vale Buf Hay que sobrevivir, chicos Venga, aquí de momento bien ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Hola! Me he quedado aquí en dos Esto va a ser difícil, ¿eh? ¿Ah, ya está? ¡Wow! Vale, vale Digo, ¿cómo voy para allí? Vale, 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 vale Ha sido más fácil de lo que pensaba, ¿eh? No tenía muy buena pinta al principio ¿Y ese tren? ¿Me voy? ¿Me monto con él? Venga, va Ah, yo voy detrás, vale Es que me voy para atrás, ¿eh? Me voy para atrás Mira, 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 mira ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Uy! Es que yo creo que ese tren Era solo para una persona, ¿no? A ver ahora Ahora sí Venga, vamos ¿Dónde iría este tren? Guau, es que coge una velocidad guapa, ¿eh? A ver, se ve el tren de lejos ¡Uh! Mira, 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 mira Coge una velocidad guapa, guapa Donde va, ahora abre una buena bajada, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vaya leche! ¿Dónde estoy? ¡Hola, hola, hola! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¡Qué raro! ¡Juego final! ¡Guau! Mira, ahí está marieta y piruleta ya ¡Juego final! ¿De qué se tratará el juego final? ¡Uy! ¡Mira lo mismo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Es una araña! ¡Es una araña! ¿Se ha convertido en una araña? A ver Ah, vale, ya tengo bazooka ¡Lolololó! ¡Guau! Venga, hay que atacar a las patas, chicos Hay que atacar a las patas ¡Uy! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! Bueno, le estoy dando de lo lindo, ¿eh? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No se puede tocar eso! ¡No se puede tocar eso! ¡Lolila no se puede tocar! ¡Guau! ¡Guau! Espera, me voy a alejar la pantalla un poco Si no, no veo dónde está Lola ¡No, no, 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 no! No veo Lola, ¿eh? ¡Guau! ¡Que me lo voy a comer! ¡Madre mía! No he matado ni una pata siquiera ¡No! ¡Que me muero! ¡No! Con Lola esto, ¿eh? Vale ¡Oh, mira, le roto dos patas! ¿Dos? 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 Vamos a ir a por una, va? Mira, le rompo otra, le rompo otra Toma Le quedan dos Le quedan dos ¡No! ¡Hala! Me ha reventado Me ha partido en dos ¡He perdido, coño! Efectivamente ¿Empiezo desde el principio o ya le roto dos? Ah, no, mira, 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 bien, bien, bien Solo me queda... ¡No, otra vez, no! ¡Guau! ¡Que me meto Lolila! Solo me quedan dos Menos mal, si no, 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 no lo consigo nunca, ¿eh? A esta le queda poco Vale, esta ya está ya casi Venga, vale, le queda uno Le queda uno Venga, vale Vale Me queda una pata ¡Ah, no! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Guau! ¡Ya está! Pensaba que le quedaba una pata entera Vámonos, Mariette Mira, Mariette también ha acabado ya ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Hemos escapado de la juguetería! Pues al final, chicos El problema estaba en la marioneta Que estaba viva Estaba viva Por el motivo que sea Hasta la marioneta estaba viva ¡Qué miedo! Pues bueno, chicos Lo hemos conseguido Hemos llegado solo Mariette, Pirulete y yo Tiritu me se ha quedado por ahí atrás El pobre Pero seguro que ya mismo llega Y nada Si queréis jugar conmigo Y grabar estos vídeos Y aparecer en estos vídeos Como siempre os digo Estar atentos a nuestro Discord Ya que siempre aviso Por ahí cuando voy a grabar Y nada más, chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!